Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Maite Roskart y bueno, estoy muy feliz porque es el primer video que hago desde mi casa. Quiero decirles, siempre he subido videos cantando en mis presentaciones y esas cosas, pero esta vez me surgió el interés de comenzar a hacer videos en YouTube desde mi hogar sobre las cosas que hago. Hoy les traigo un video que me han solicitado en mi página de Instagram, mi rutina para mantener mi cabello, esta vez con la firma. Ann Jackie's Curlala es un producto americano. Y bueno, quiero decirles que este video no es patrocinado por esta firma ni por ninguna otra, solo lo hago para ustedes para que vean mi rutina de Wash & Go. Para enseñar el producto por dentro, es un producto bien cremoso y es para definir principalmente los rizos, los crespos, le da hidratación al cabello, tiene el control, la suavidad, es bueno para el pelo maltratado. Es muy buen producto, a mí me gusta, no tiene sulfato, no tiene ningún aceite mineral, es muy bueno. Así que, allá vamos. Primero dividimos el pelo en cuatro partes iguales. Comenzando por la parte inferior, le vamos a rociar suficiente agua al pelo desde las raíces hasta la punta. Logrando que absorba la mayor cantidad de agua para que esté bien humedecido. Yo en mi caso tomo tres dedos de la crema y lo hundo desde las raíces hasta la punta. Logrando que toda la crema quede en todo el pelo, que no haya ningún espacio que quede sin la crema. Porque así es como funciona para que el pelo esté bien libre y bien abierto para poderlo desenredar y peinar. Luego hago la técnica de rizo por rizo para así mantener la textura de los rizos que es el objetivo que queremos lograr con este tratamiento. Gracias por ver el video. Y bueno, ya ven el resultado. Así queda el pelo humedecido. Me define los rizos. Miren qué bonito. Además que el pelo queda muy hidratado, que es lo más importante. Principalmente para las personas que vivimos en lugares donde el tiempo es muy seco. Esto mantiene el pelo hidratado, bien cuidado y bueno, a mí me encanta. Muy importante, esta técnica de wash and go, cuando termines, cuando el pelo te queda así, que ya hayas terminado tu tratamiento, puedes o dejarlo secar al aire libre o puedes secarlo con un secador pero con el aire frío, aire normal. Vale decir, no con aire caliente porque no va a tener el mismo resultado con los rizos. Hasta aquí es el video. Espero que les haya gustado. Déjenme un like. Suscríbanse al canal. Que ahora es que comienza esta aventura. Nos vemos.